Música Muy bien, seguimos con más propuestas de Calidoscopio en lo atinente a esto a la visibilización de la oferta turística de la provincia de Misiones estuvimos ya mostrando a ustedes la perspectiva de Santa Ana ahora nos fuimos por la ruta 105 hasta la localidad de Posteres y adivinaste ya a donde llegamos si llegamos al marco especial, un marco hiper recomendado por Calidoscopio y se llama Santa Evelyn, Campo Santa Evelyn dos cabañas, un dormi, lagos de pesca con muchísimos peces adentro para que vos disfrutes justamente en familia la posibilidad de que ellos te asistan no solamente con el desayuno que viene incluido en la cabaña sino con almuerzos hechos por Alfredo y por Patricia una atención espectacular, un marco para recorrer todo lo que son los cultivos que ellos tienen bueno, en definitiva Santa Evelyn es todo esto que vas a ver, mirá no, 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 no para ver si usamos como si siguen, por si legados por su tiempo por la care nació para que jagface una semana Oh, oh, oh I was too late to say you're sorry How would I know, why should I care Please don't bother trying to find her She's not there Well, let me tell you about the way she's gone Sing like everybody's wing for a new chase Come around, come around, come around Wing for the day when the king, queen is so Sing around, sing around, sing around Sing around, sing around for everyone Yeah, I do You can understand everything you share Let you're spinning dance brothers everywhere Let you're happy free Seguimos con más perspectiva de calidoscopio En lo atinente a los contenidos del día de hoy El centro es la oferta turística de la provincia de Misiones Cuando me refiero a oferta turística Me refiero a la visibilización de los lugares Por los que nosotros pasamos Desde el principio de año hasta ahora No se puede creer todo el recorrido que hacemos De hecho, lo hacemos con mucha conciencia Yendo hasta donde podemos llegar Claramente en función de los recursos que tenemos Nos gustaría en algún momento de la vida Grabar algún otro continente Pero hoy estamos en la provincia de Misiones Y tenemos tanta belleza Tanta belleza que te la mostramos acá En esta propuesta de calidoscopio Y cuando hablo de belleza Hablo de marcos naturales Y también de estos marcos naturales Que están financiados Que están sostenidos por el Estado Estoy hablando ni más ni menos ahora En este caso en particular De lo que es el Parque Natural Municipal Gruta India Bellísimo lugar de Garapé Que te mostramos en imágenes Mira Es como una flor Que abre su corona en mis manos Todo vive en ti El junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros La noche siembra su eternidad Y el Paraná Te dio su luz Y el litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel Una isla de sol Yo te siento latir Adentro de mi ser Como aquellas cosas Que siempre vuelven a florecer Muy bien Seguimos con nuestro recorrido increíble Por la provincia de Misiones Cuando hablo de la provincia Aludo de los lugares A los que vamos Que visibilizamos A partir de las imágenes Casi siempre En nuestro drone Como es el caso ahora Del Alcázar Pero nosotros llegamos acá Al bioparque Otro atractivo De la provincia de Misiones Es un lugar singular Estás viendo imágenes De este bellísimo contexto De este parque Que bueno Se encuentra acá Casi en la periferia de Posadas A donde era la periferia Ahora quedó metido en el medio De todo lo que es el casco urbano Aledaño obvio A lo que es el arroyo Y aledaño al río Paraná Desde este lugar Vamos a presentar El río Paraná Pero en su extensión Rumbo al norte En la localidad del Alcázar Más precisamente En un lugar que es fascinante A donde vamos a presentar Tres cabañas La primera Son las cabañas Yacú Mirá que belleza Más울 Más Número Más Más ¡Gracias! 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 ¡Te enseñamos a andar en roller! ¡Acercate!